Fuimos hecho dentro de nuestra profesión, nuestra especialidad que es médico-familia Nosotros nos tomamos para atender desde la universidad nacida hasta la educación de los ancianos Por eso es lo que nosotros logramos hacer en los distintos tipos de localidades, por ejemplo, Boglán o Tapecuá y por supuesto que uno después se despega de eso haciendo algún tipo de especialidades distintas Por ejemplo, como te decía, la luna, el médico y el viernes yo estoy en Tapecuá Martín y Jueves o el internet de Boglán me convocó para que también atienda la localidad de Boglán Martín y Jueves. ¿Qué se nota en la salud de la gente de Tapecuá? ¿Qué se nota en la gente de Boglán? ¿Hay inferencias? ¿Hay similitudes? Lo que uno más nota entre localidades, por ejemplo, los estudios que yo he hecho de prevalencia, nutrición, obesidad, hipertensión y diabetes, es que al estar en una ciudad, por ejemplo, un plan un poquito más adelantado económicamente o con más gente, suelen tener más patologías asociadas o por ejemplo la obesidad, la hipertensión y por supuesto la diabetes. Hay más pacientes obesos, hay más pacientes diabéticos y hay más pacientes hipertensos. En Boglán y Jueves, yo creo que se ve también a veces que por ejemplo en Boglán y Jueves tenemos la herida, ya tenemos una herida, una herida, una sobrecada grande, ya tenemos sobrecada. Todas esas pequeñas cosas que el paciente suele, digamos, tener alcance para atender después en la salud del paciente. En los estudios que se sacan. Exactamente. Y aquí, la ciudad, el paso de los vínculos, es un impacto de los CAPs. Yo trabajo en el 1, en el CAP número 1, en el CAP número 1. Hace 16 años que estoy en el CAP número 1, en la gestión del Dr. Rubén Berón, que estamos nosotros. Me voy todas las mañanas, a partir de las 6 de la mañana, estamos allá del 775, se diría que depende del tránsito. Estamos en el CAP número 1, donde tenemos medicina general. Pero más ahora, lo que se está haciendo mucho son las personas con diabetes. Actualmente, hay muchos, muchos pacientes diabéticos tipo 2, gente grande, pero también están apareciendo los diabéticos tipo 1, que son los chicos y los dependientes. Está habiendo muchos casos. ¿Y el CAP 1, inclusivamente, o hay otro en el local que atiende...? Solamente, estoy viendo el 1 y el 11. El 1 y el 11. Y el 11, solamente algo son los pacientes diabéticos. Después tenemos el Dr. Ilazú, que está en el CAP número 2, que es muy profesional, que atiende el modo de medicina de diabetes. Está el número en el CAP número 2. En el CAP número 2. Así que el 11 es el que está frente a la presa España. El 11 es el que está frente a la presa España. El 11 es el que está en la Secretaría. En la Secretaría de Salud y la Modal. Hay una otra base. Entonces, ahí nosotros planificamos todas las actividades que se van a desarrollar durante el mes. Por ejemplo, el año pasado fue todo lo que es bi-diabético. Entonces, después las enfermeras y todo lo que son agentes sanitarios hicieron un recorrido de todos los CAPs, donde fueron examinados los pacientes que presentaban la patología que puede llegar a la amputación. O sea, tú transitó el litubinoso de esa calle enorme que es frente al Camp 1, ese litubinoso, después el rin, tío, los pozos y hoy el pavimento. Exactamente. Transformaciones. Y así también esa luz se fue rotando cosas, porque a veces nosotros, no me acuerdo, cuando hicimos la residencia del hospital, hemos tenido tiempos muy malos, y ahora tenemos gracias a ellos, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, la idea de salud pública en la PECI, un apoyo terrible de nosotros, donde ellos te brindan todas las herramientas, ya sea la propia informática, ya sea la parte de lo que es dedicación, para que sigamos con la atención normal. Así que estamos bien, estamos bien. Sin avanzar, a pedir un poquito más al tiempo, ¿de dónde es usted? Yo nací en Formocen. ¿Y sus estudios? En Corriente Capital. En Corriente Capital, todo lo que hemos dado, lo dice acá la especialidad, lo dice acá del vecino familiar, lo dice el hospital San José, donde se agregó, son siempre, está en ese lugar. Está acá, ajá. Y todo el postado lo realicé en la Universidad de Cabalco. O sea que, con una experiencia amplia, en el primer lugar, caro, sentimiento de la salud argentina. 20 años, hace que yo soy médico, y por supuesto que uno sigue, se sigue especializando en lugares donde son claves, donde vos aprendés lo que es la diabetes, donde aprendés justamente diabetes, además, ahí se tola parte de endocrinología también, entonces vos ves cosas nuevas, que se pueden aplicar acá, y todavía hay una cosa que, vamos, que es lo que lo proponemos a ver. Hay que, hay de continuación, pero no, 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 pero que nos comentaba mi estimada bioquímica, desde siempre, la doctora Marta Suárez, que también hace siempre sus estudios, viajando permanentemente, el doctor Yasur, que también es a cursos, el doctor, nuestro amigo Jorge Ferreira, que en su momento hizo, creo que, la parte para ecografía, es decir, no, 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 esto es un continuo, es continuo lo que es el aprendizaje, porque la patología, hay una rica fase muy interesante, hoy la película es esta, mañana no sabemos cómo va a seguir, y entonces tenemos que estar un poquito adelantado para ver cómo podemos agarrarla, no solamente la diabetes, ya también la hipertensión, la obesidad, sobre todo la obesidad de los chicos, a mí me interesa, me saca de mi quise, digamos, lo que son los chicos diabéticos, los chicos obesos, sobre todo, las cosas que los podemos, con un buen plan alimentario, lo que es ejercicio, yo, ese chico, va a poder tener un día, mañana un día, un futuro mejor. ¿Y el hospital, o sea, no lo sé, actualmente está en el hospital? No, por ahora no, por ahora no, más dedicado, a la previó a la familia, al malo cap, exacto, en el hospital, pero también, en los, atendiendo, en, allí en la fundación, sí, en la fundación, a partir de 5 y media, siempre atendemos ahí, y lo que vos está viendo, por ejemplo, es que hay pacientes que están viniendo, por ejemplo, San Borja, también Uruguayana, también de Mercedes, de Cuxu, también de la localidad, que antes eso era impensado, nosotros no le llamamos a otros profesionales, y ahora están viniendo, lo están haciendo sobre todo las cosas, que miran la atención, que ven a San Borja, atenderse con nosotros, no solamente a la parte de él, sino también a los turistas, al carriolos, tenemos muy buenos carriolos, entonces quiere decir que, en el caso de él, está avanzando, con respecto a lo que es la salud. Estamos mejor. Estamos mejor. Estamos mejor. Porque es una lucha, yo, por decirlo, desde la creación, prácticamente, la fundación, que danza, de, no sé si es el Estado que está, creo que a los minutos, cuando, de la población, se hizo un contagio, desde la radio, Felipe XII, con el hospital, no había prácticamente insumos, y la gente, abrazó a ese hospital, estrenando, el salón, el personal de XII, y luego colaborando, con todo lo que se podía, allí en el hospital, creo que eso fue, un punto muy importante, para la sociedad, el paso de los libres, y sus médicos, y nosotros, los enfermeos. Nosotros, en esa época, en el 2001, estábamos, estábamos como jefe residente, hemos llegado a cerrar, el hospital, justamente, por esa falta de insumos, que el jefe de Bajeriz, y a partir de ahí, de ahí, yo, como un quiebre, lo que es la salud de paso, la tiene, éramos muy médicos, muy jóvenes, justamente, la parte de residencia, sino también, justo había llegado, el doctor El Azul, había, el doctor El T. un barrio médico, que era un empuje científico, porque vos podés ser médico, pero, médico clínico, a veces, sin darle el empuje científico, como necesitas. O sea, vos tenés que estar, digamos, con la última reja, por ejemplo, que traje acá, que era la última, la Argentina de Diabetes, donde a vos te informan, a vos te dicen, digamos, lo que vos podés llegar, a lo nuevo que hay, con respecto a esta patología. Entonces, estos médicos que vinieron, que fueron todos, en residentes, la hospitalidad de Escuela, la hospitalidad, trajeron, digamos, lo que es la atención del paciente. Entonces, yo creo que ese, fue el camino, que estamos siguiendo nosotros, para, para seguir y aprender más. Después, durante un tiempo, hoy me parece que es menos, pero, el tema de que, en su momento, parecía que todo, era ir a los orientes, o ir a la subcuestión, o ir a la concordia. Y creo que nos tocaba a todos, y hubo un gran, de fuerza, por eso, mencionaba la fundación, bien, esperanza, porque en su momento, a través de Luis Cusané, y todos los profesionales médicos, Ariel Caballero, el otro que, Ferreira, el doctor Salinas, el doctor Cruz, sí. Se fue formando, un conjunto de médicos, no solamente acá en la fundación, sino también en el otro lado, que tenía la capacidad, de resolver problemas. Y como yo lo escuché ayer, al doctor Ferreira Adame, que es director del hospital, esta inauguración que hizo, con respecto a la neonatología, con respecto a la terapia intensiva, es un saldo importante, en la salud de Paso de los Tigres. Porque antes, teníamos que salir, con un chico, que estaba delimido, un recién nacido prematuro, teníamos que inaugurar, esos 400 kilómetros. En cambio ahora, por ejemplo, tenemos que tener el Paso de los Tigres. O sea, el que le está pidiendo venir, el Paso de los Tigres, justamente. Lo mismo, el de la terapia intensiva. Es fundamental, es fundamental, y yo le digo la felicidad, justamente a ello, porque eso es algo que, veníamos soñando nosotros, hace muchísimo tiempo, porque, no solamente uno, de la terapia intensiva, sino también, la terapia intensiva, es el lugar del enfermo, o de la familia del enfermo, que puede llegar a tener, un hijo de familia, y solo 400 kilómetros. Yo recuerdo, la residencia, nosotros teníamos que derivar a Santa Casa, y en Santa Casa, no era todo un problema, porque si uno tiene plata, exacto, ahí está la división, que tenía unos mandos que podía pagar, digamos, la urgencia, en Uruguayana, que bienvenida, en el caso de Uruguayana, en el frente también, por supuesto, y como otros lo dicen, de tener un Paso de los Tigres y sus profesionales de aquí, pero el que no lo pudiera permitir, se hacía el crisis. Se hacía el crisis, y no solamente eso, de que a veces, en aquel tiempo, como había sido 2001, 2002, 2003, no teníamos esta ambulancia que tenemos ahora, ¿sí? Tenemos ambulancia mucho más difícil, en vez de cuatro, son seis, pero el paciente se les compensa en la nada. Entonces, yo creo que por eso, todo lo que es la parte médica, o puede tener la parte médica, pero si uno tiene eso, ustedes, cómo debemos mantener un paciente en terapia, en EO, es muy difícil, es muy difícil. Yo le felicito a la gestión del doctor Ferrer, justamente por eso, porque como la capacidad de gestión para tratar de tener esas cosas, esos elementos de salud, que pasan bien. Pero, imagino que usted sigue, ¿no? Se viene un centro de oncología ahí en Cuyucu, ¿cuál tía? ¿Esto ayuda a todas las zonas? Ayuda a todas las zonas donde tengo una conocida, digamos, de que en vez de ir a Cera Coriente, en vez de ir a Cera Buenos Aires, a las quimias, a lo que es el orden ocológico, están yendo y consultando a la propia ocológica de curso de evaluación. Todo lo que es cercanía, todo lo que redunda, lo que es la atención del paciente, no solamente hemológico, sin hipertenso, diabético, es muy bueno, porque le saca del ambiente, porque no solamente el paciente, todo el entorno que sufre cuando va un paciente a Buenos Aires o a Corientes, es todo un entorno, o sea, es todo un... va todo arreglado, digamos, de cómo el paciente va sufriendo un tratamiento económico y una parte afectiva, también. En caso también de la prueba, sabemos que hay las clínicas, la mayoría que se ha agrandado en su momento y lo que se está haciendo, por lo menos se ve afuera, esa edificación en las clínicas en la calle Vigilano, eso también hace a todo el... Todo hace a todo eso, que la gente no se vaya, no se va a tomar los sumos, no se va a tomar corrientes, o sea, como bien dijiste, la mayoría tiene buenas habitaciones, ahora pone una botelería, sería... Aquí también tiene, por ejemplo, tipo de rayo digital, es importante para el diagnóstico, que lo mismo en el GON, como la EF, en el GON, con el centro de diagnóstico que es Tomegarreta, que solamente tiene tomódromo, o tiene... para hacer ecografía, para hacer también desidometría, o sea, que antes no existía, era impensado. Y un sistema de habitaciones que el otro día me tocó de ir, bueno, primera vez y de grupo uno se encontró en la parte nueva de... pero realmente tengo que ayudar, creo que... No te lo diría, exacto, eso no te lo diría, así se da lo que sí, eso te lo diría dentro del sistema de salud, cuando te sentís bien, te sentís nunca, aparte de estar enfermo, te sentís bien, te están entiendome, entonces, oh, eso se nota y la gente no se quiere, y Maculcandela de Santa Casa pasaba eso, teníamos un profesional acá, el hotelía, más el cambio de obra, las dos clínicas se pusieron, se pusieron a la línea y algo con ese desaparecido. Eh, mencionaba también al creciólogo Ramiz, a... de la Fundación de Finanzas que a su vez después con Luis Cusanelli y posteriormente Marcelo Cochuga y bueno, todo el equipo y la comisión directiva y los nuevos consultorios que pudieron hacerse ahí en calle Colón, en el segundo segmento de consultorios, que también, bueno, que también es importante, la incorporación de ambulancia, eso tiene que ser y si pasamos otra parte de consultorios que nosotros tenemos ahí también, se, vienen otros profesionales, viene el remopóloga, viene, hay gente, hay un doctor que atiende toda la parte del dolor, hay energistas, o sea, la salud de Paso Delivre dentro de todo se, se está cuidando, se tiene, digamos, se cuenta con profesionales no solamente de bien, sino también de otros profesionales que están, que están muy bien vistos, eso que salía ahí y quieren venir a tener el Paso Delivre. Todo esto, todo esto, eh, eh, viene muy bien, porque ahora vamos a preguntar, ¿está viajando, a dónde está viajando la próxima semana o en el próximo mes? La próxima semana, el próximo mes, a partir del día 6, estoy viajando a la escuela de Barcelona, España, donde se va a realizar el Congreso Mundial de Diabetes, donde, ahí se ve lo único, ¿sí? Lo que, lo que, lo que se viene, lo que hay en el momento y lo que se va a venir en el futuro. Así que estamos del 6 al 20 en Barcelona, vamos a ir a, o sea, que le estamos anunciando a los pacientes de adiós que desde esa fecha, quizás un par de días antes. Yo el 6 salgo de Argentina y el regreso del 22. O sea, que ahí vamos a estar informando de cuándo, y hasta cuándo, no van a enterar a sus pacientes. Por el contrario, vamos a tratar de comunicar con la piel, por supuesto, estando ahí en Marcelo, ¿verdad? Que se va a contar de cómo se desarrolla. Sí, es una experiencia, yo creo que este año no pude ir, porque a veces también por razones económicas a los dos congresos que normalmente había estado unido y ahora que quiero que quería conocer esto de Barcelona, a ver cómo se maneja, cómo qué es lo último que hay con respecto a esta patología que es tan prevalente en una epidemia en el mundo. Yo creo que lo que uno va a aprender ahí es lo que se va a ir a Argentina después. Porque primero va a prueba en el Estados Unidos, en el otro país y después viene para acá. Pero tenemos que estar, tenemos que saber lo que hay. Ajá. ¿Y cómo estamos hoy en la Argentina? En la Argentina con respecto a esta patología estamos relativamente bien. La mentalmente, como yo siempre digo en la charla y en la entrevista que uno hace, es una patología muy cara. Es una patología cara. Porque hay muy buenos medicamentos, hay muy buenas buenas insulinas, hay muy buenos insumos, pero la mentalmente todavía es que está todo en toda la vieja. hay insulina, por ejemplo, que se voló una vez por semana, hay veces que se han cerrado en los dedos. O sea, hay muchos tipos de terapéuticas y tratamientos que se le puede dar al diabético, pero todavía es una patología muy cara. Pero hay, estamos muy bien con respecto a lo que son los tratamientos a nivel mundial. Pero en realidad eso está muy bien porque tenemos la medicación, tenemos los insumos, pero todavía es cara. terapotología es muy cara. Y las obras sociales se van adaptando. Algunas obras sociales haciendo, por ejemplo, expedientes, suelen autorizar, suelen autorizar, por ejemplo, algunas medicaciones, un tipo de insulina que hace bien al paciente, digamos, que conoce mucho bien y no produce refleje inesalén como por ejemplo el público. así que el sistema medicina. Bueno, estoy viendo la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes que en su editorial habla de la cirugía bariátrica una acertada opción de la pérdida. ¿Qué es eso, doctor? La cirugía bariátrica es una cirugía que se realiza en el tubo digestivo a todos los pacientes, a todos los pacientes que cumplen algún tipo de protocolo que por ejemplo son pacientes que tienen enfermedades como por ejemplo obesidad morbia, que siempre nosotros hablamos de obesidad morbia porque hay un índice que nosotros sacamos que tiene que ser más de 40 o a todos los pacientes obesos que no son diabéticos pero que tengan algún tipo de patología de hipertensión, pueden tener algún tipo de bota, pueden tener algún tipo de lupus. Este tipo de cirugía bariátrica es lo que les salva la vida entre comillas de los pacientes diabéticos porque no solamente disminuye lo que es el peso de los pacientes diabéticos sino también lo que hace es reducir todos los riesgos cardiovasculares, todos los riesgos bíblicos y por supuesto que el paciente al descender de peso mejora la calidad de vida. Nosotros, acá en Paso del Libro yo he mandado aproximadamente desde X pacientes ex-obesos a obtener este tipo de cirugía y la verdad que es la cirugía específica. Es específica. Se realiza yo normalmente trabajo con gente de corrientes y la verdad que el resultado es fantástico. Es como que el paciente vuelve a ser de antes a chica lo que es comienza a reducir lo que es la masa de los adipocitos y el paciente no te digo que se cura la diabetes pero tiene una reducción muy importante muy importante de lo que es la diabetes es muy importante está indicado en aquellos pacientes como el anterior que tiene que tener un cierto protocolo por ejemplo nosotros tiene que ser un paciente que esté estudiado un paciente que por ejemplo esté acompañado psicológicamente que haga terapia de pareja porque todo tiene una transformación el cuerpo del paciente comienza a transformar imagínate el paciente de 160 o 160 kilos uno miraba tiene 60 o 170 kilos es otra persona entonces ese acompañamiento de esa gente que tenía en la pareja tiene que ser acompañado por un psicólogo para que vea la transformación de cómo va evolucionando ese paciente es una técnica que está indicado como te digo y trae muy buenos resultados o sea esto es lo más nuevo esto es está dentro el protocolo de aquellos pacientes que son que son pacientes con que tienen obesidades más oídas y o haciendo de todo el tratamiento de descenso de peso hacia por ejemplo lo que es la parte metabólica hacia la parte alimentaria hacia ejercicio no puede trabajar entonces cuando hay un fracaso entre comillas fracaso entre el tratamiento uno ofrece este tipo de tratamiento y en aquellos pacientes que vos ves que va a dar bien y que puede ser una variedad sobre todo las cosas son pacientes jóvenes por supuesto que esto tiene un protocolo si no se vea por ejemplo un paciente embarazado no se vea un chico no se vea un paciente cuando hay 65 años o sea tiene todo aquellos pacientes que también no usan droga tampoco está indicado el tema del enfermo y la cuestión es ir en tiempo al profesional médico a esos mercurios y continuar en darse cuenta de que el tema es hacerse los estudios y con el médico el enfermo diabético cada cuando cada tiempo tiene que yo recomiendo una vez por lo menos comenzar porque como te digo hoy en esta película es así el paciente se encuentra en un hormonocémico pero dentro de dos tres días por una ingesta por una infección por algún tipo de patología o algo extra no puede causar digamos ese tipo de alteraciones de pacientes que a veces puede decir si si da con 120 pero del día mañana actúa el tipo accidente la quemadura o una infección y esa ocasión no se puede disparar entonces siempre le digo por primera vez por medio control y la tres veces laboratorio ahí uno ve digamos cómo va evolucionando los parámetros bioquímicos del paciente no solamente eso uno también examina el pie a veces también en la parte respiratoria en la tensión arterial que es fundamental que el paciente se mantenga dentro de una tensión arterial estable porque también tiene pasado bien lo que es el riesgo después de ser un tipo de aumento radiobucal hoy hoy es la mitad hoy en este presente cada vez más jóvenes la mitad más jóvenes pero también tiene eso viene muy de la mano de la obesidad los chicos obesos como te decía es la preocupación que tenemos nosotros dentro de la parte de salud porque cada vez hay unos chicos obesos entonces yo sé que ese paciente obeso 15, 16 años 17 tiene mucho riesgo de sufrir algún tipo de patología y no solamente eso que tiene padre o abuelo que le han tenido algún tipo de patología entonces todo eso aumenta tener la pertenencia tener lo que es el medio tener lo que es el sedentarismo y el consumo por supuesto de comida que no son nada adecuados cuando una persona perdió su padre o su madre y no ha tenido información de alguno de ellos ¿se puede determinar si o no hay manera de ser reflejo genéricamente o sea siempre el paciente el padre por ejemplo si murió y como no sabe siendo joven pero es un padre ¿cómo determina? nosotros lo que siempre decimos es que el paciente tiene que ir a la violeta ante cualquier tipo de síntoma a nivel de forma ¿sí? el paciente a veces la mayoría a veces consulta porque tiene mucha sed mucha angia orina mucho y ahora estamos en el número dos cosas importantes un descenso de peso inexplicable el descenso de peso y los hombres en impotencia sexual está en consultado por eso a los pacientes diabéticos entonces ante cualquier tipo de esos síntomas que recién no ve que el paciente se tiene que acercar al médico se tiene que acercar a su médico se tiene que acercar a la sala y hacerse los exámenes correspondientes solamente con todo que se ve en la suma una hemoglobina que es sintomatología el paciente puede terminar más allá de la herencia que está en camino o sea puede ser importante o no el hecho de evitar eso es un tema de hacer lo que tuvo se respira tiempo y parte del cuadro yo hace mención ahora de la edad de cuando más jóvenes se comienza a dar pero normalmente ¿en qué es el efecto de edad hay que dar en cualquier momento un chico por ejemplo que comienza a querer comer mucho que hace mucho de peso que tiene herencia familiar un paciente que esté obeso por ejemplo que no haga ningún tipo de actividad que comienza a pasar sintomatología y consultar al médico pero no solamente la patología entra se terminando la nutrición a veces se han desalteado todos se han desalteado los límpidos se han desalteado los trinicelios el colesterol que son a veces de su paciente que tiene por ejemplo hipotiverismo o sea se deben hacer controles y estar atentos a lo que son los síntomas de la patología que es muy importante que ellos sepan que lo odian mucho a esos pacientes y los consultan justamente por el miedo a que el paciente le diga que el médico le diga que se tiene diabetes son miedosos en general la verdad que son miedosos y no nos damos cuenta que está perdiendo tiempo nos estamos perdiendo a lo largo del tiempo cuando vos te vas a tener la diabetes siempre vos tenés 5 años que venía cuando se ven a la edad 110, 120 sin ser 126 que hay diagnóstico entonces el paciente siempre el médico si es muy un médico que sabe de esta patología no vamos a hacer prevención totalmente para evitar la diabetes el médico no tomar tiempo hacer ejercicio y se va deteriorando lo primero que aparece es una retinopatía aparece alteraciones púlceras por ejemplo en los biólogos interiores comienzan con problemas renales y el diálogo de cálisis posterior comienzan a tener las mismas ajustaciones debo tener no en este momento pero lo que era en el artículo relacionado con la parte renal de la diabetes apareció hace poquito está siendo estudiado o sea estudiado cómo es el tema el número que aparece ahora la información aparece a todo de la patología por ejemplo la ceguera con la diabetes en las mutaciones por la diabetes también está la retinopatía lo que es la nefropatía diabética porque la riñón es un órgano que lo que hace es filtrar todo lo que es glucosa filtrar todo lo que son la uremia la creatinina y eso se va deteriorando cuando nosotros mantenemos una glucemia que está alta alta significa por ejemplo 120-130 entonces esa hiperlucemia sostenida por mucho tiempo hace que la riñón comienza a filtrar menos por ejemplo por decir que la uremia que es un valor que tenemos nosotros de laboratorio cuando por encima por ejemplo de 0-40 50-60 hay algo que está funcionando mal en los riñones entonces eso tiene manera de 5 años de insuficiencia hermano entonces ese es el momento que comienzan a viajar a otro lado para hacerse lo que son las hormonas de la riñón porque hay que depurar lo que es las toxinas de la riñón es decir que el hecho de miren como se va encadenando todo porque si apreciamos el hecho de ir haciendo los estudios de manera temprana tenemos muchas posibilidades muchas posibilidades y después creo que se está estudiando la posibilidad de centro de diálisis en el hospital si me parece todo lo que todo lo que ayude a evitar que el paciente se vaya deteriorando mucho mejor pero antes mejor que todo es hacer prevención hacer prevención el mejor lo que tengo para la diaria en el momento de hacer prevención es que el paciente que tiene algún tipo de sintomatología o antecedentes familiares que no sobrepeso que haga el ejercicio que se mueva ese paciente entonces nos vamos a tratar de usar la diálisis a mi por ejemplo me llama la atención una vez en la movida de la charla son 300 a 400 personas y digo todas veces que venga que mucha gente no ojalá que no vaya a nadie porque cuanto más gente hay tiene el sitio más paciente que hay es ojalá que no vaya a nadie lamentablemente esa frase de la charla anterior con el profesor que hay para tocar es el programa y la charla del caballero y la ¿cómo está hoy con relación a cuando de los tiempos anteriores? nosotros por ejemplo ahora lo que vemos de la gestión anterior es lo mismo el acompañamiento es lo mismo hay mucho esfuerzo dentro de lo que es el sistema de salud por atender esta patología por atender las necesidades de los pacientes con diabetes se trata como la gestión anterior por ejemplo de conseguir los bares para la comida se consiguen los medicamentos se trata de conseguir los insumos que son carísimos los aparatos por ejemplo se suelen comprar las tiras reactivas se compran por supuesto que al ver muchos pacientes no tenemos para toda esa cantidad la reactiva es parte del un centro siempre va a escuchar en el 1 no me tomo de lo que se dice bueno pero hay un momento hay un momento digamos de que el paciente tiene que entender que no solamente es el diabético sino también un conjunto de pacientes que también tienen la misma necesidad de tomarse la glucidemia diariamente pero también yo creo que el doctor cabral a la cabeza con respecto a esto lo que es el doctor le da un poco de lo que es un intercambio le pone mucho esfuerzo a esta patología a este plan para que los pacientes digamos cuidados y que aquellos que en este momento por ahí nos están escuchando como familiares tienen que ir acercarlos hacer las preguntas ir a ir a la charla y a partir de la charla pueden comenzar la atención y se vea la gente he tenido pacientes que familiares o amigos fueron y consultaron o sea le preguntaron a Chico mira que pasa alguien del otro y son un centro diabético ahora solamente con repetirle decirle mostrarle a veces uno le muestra lo que es la gravedad de la enfermedad ellos suelen transmitir a su familiar a su vecino que se tienen que hacer los estudios se tienen que hacer los estudios y están abiertas ante cualquier tipo de sintomatología que tenga el paciente para que los consulten como te voy a repetir hay muchos profesionales buenos profesionales que están capacitados para ayudar a esta patología clave para lograr específicamente es charlas introducir a la gente que se vaya sumando y te lo decía lo bueno sería que no pero como realmente hay mucha gente que va descubriendo y otro que por ahí haciéndose los estudios el médico lo como usted decía que es mejor prevenir la prevención la prevención para lograrlo es un plan lo que tiene es que el paciente tenga una integridad de atención no solamente la parte medicamentosa sino también tenemos la medicina abierta que es excelente tenemos profesor de educación física que es excelente tenemos grupos de agentes sanitarios que visitan al paciente a su municipio y le va no solamente no solamente en el momento de lo que son las charlas y la entrega de humanos sino también concurren a su municipio a ver qué tipo de necesidad está teniendo ese paciente porque es un paciente completo no solamente el que parece son hipertensos son algún tipo de patología como te digo recién o algún tipo de serianquía pero un paciente que no solamente tiene ningún conjunto la verdad que podríamos donde quieran más preguntas específicas del tema del pie pero ¿hay algo que va a estar notando el tema del pie? sí el pie del hídico es el pie del hídico viene después el pie del hídico lo que no se altera es lo que es comienza a perder menos está más bien hidratado el pie comienza a perder el sebo digamos lo que es lo que es lo que es el pie se altera la parte sensitiva y por supuesto que después viene todo lo que es la tercera de la masa muscular pero a veces lo que pasa en el pie del hídico lo que el primero presenta son pequeñas úlceras pequeñas micosis pequeños musquitos dentro de lo que son los dedos y después por supuesto que se altera por esa falta de sensibilidad pero es por la hiperlococía sostenida de 5, 10 años 15 años el día de mañana llega algún tipo de lesión el paciente no siente no consulta y se va grabando y luego termina por supuesto en una mutación ¿está bien si yo digo que para no llegar a eso es bueno hacer ejercicio caminar a la secundaria? es excelente todo lo que es ejercicio aeróbico aeróbico todo lo que es tiempo o distancia es fundamental que el paciente haga 45 a 1 hora de ejercicio de rodilla y no solamente eso que ayuda a la parte cardiovascular baja lo que es hipertensión baja todo lo que son los lípidos en sangre entonces todo un beneficio que tiene ese ejercicio de 45 a 1 hora es fundamental para lo que es el desarrollo futuro de ese paciente con complicaciones crónicas no solamente eso a veces lo que uno le enseña al paciente no solamente hacer ejercicio esos 45 a 1 hora sino también esos calzados adecuados como les digo siempre los pacientes diabéticos tratan de comprar el calzado a última hora del día porque los demás se hinchan los pies tratan de colocarse medias que no le ajusten medias que no sean de ese de algodón tipo toalla sino que sean medias que sean suena vez que no tengan costura que tengan la costura solamente arriba la más finita la más finita que tengan la costura arriba que no tengan en el borde donde termine lo que es la media porque pueden producir luces y las cosas entonces que una esposa tiene que aprender lo mismo que el cuidado de los pies secarse bien los pies si no tengo digamos mirarme los pies colocar un espejo con algún tipo de un palito o algo o sea que comienzo a mirarlo que es el pie por debajo de la planta del pie y me aparece las muestras la conexión entre los médicos también es importante digo porque yo me fui para hacer un chequeo de como estaba el corazón y el cardiólogo que me tiene a mí y media hora me dijo andar a ver algún médico por esta situación que es el de la la lucemia un poquito más alta y ahí es bueno también eso la interconsumma siempre es muy buena yo trabajo por ejemplo con el barbiólogo trabajo también con el doctor de interna por ejemplo por decirte la parte del pie se trabaja en conjunto porque esto es una patología que trae todo desde la parte desde el película trabaja lo que son los nutricionistas trabaja lo que son la parte del otorrino trabaja los pulmistas que es fundamental en todo esto para intentar la interacción recuerda tiene patologías de la retina del paciente o sea es interdisciplinario no solamente yo me creo que soy el mejor no solamente yo ser se trabaja en conjunto no solamente no solamente la parte médica también la parte psicológica es fundamental que el paciente esté contenido para su tratamiento porque el paciente tiene que estar convencido de que está contenido dentro de un sistema de salud que le puede cerrar la vida Ariel me quiero hacer esta pregunta ¿inclusivamente está atendiendo la parte de hoy o es un clínico al cual hoy quiero ir porque no me siento bien y usted me atiende? yo le sé como te dije la residencia medicina familiar me hicieron esta pregunta por eso se la hablaba la medicina familiar yo atiendo patologías desde niño pero por lo que es mi inclinación médica es la parte clínica médica y lo que es la parte de endocrinología también lo hago porque es el postrado en el pasado y sobre respecto a esto la diabetes o sea ¿cuán paciente para atenderse un diólogo para darlo el tema que no quiero hacer una declaración porque pronto me dijeron que la gente es otra diabética no lo que es un clínico es que son decidos medicina familiar a estar en el CAP que los primeros que te dije es a estar en el CAP atendiendo de toda la paciente que va bien nos ha enseñado que lo hicimos medicina pero parece bien que también lo tenemos sí, sí nosotros tenemos todo tipo de pacientes porque fuimos creados educacionalmente para ese tipo de patología de un paciente de un paciente desde la arquitectura de un paciente de un paciente recién nacido a veces de otro de un paciente de un paciente yo me informé de eso acá hay todo acá hay pacientes de un paciente solamente son personas en el CAS ¿sí? y como es todo lo que es la parte de la diabetes pero en el caso por ejemplo me toca a mí atender o controlar los embarazos y lo trabajo porque estamos capacitados para eso fuimos creados para eso bueno excelente uno de los profesionales uno de mis amigos que me dijo que hacen muy buenas manos aliento así que bueno eso es un un alegro para ustedes que el doctor se me lo hace terminando esta charla el doctor él nos dijo que seguramente si tenemos la posibilidad de hacer otra charla pues queda muchos temas y a partir del médico clínico podemos ir abordando otros solamente la patología es solamente ¿cómo está la diabetes en un ranking? ¿cómo está hoy? ¿es el segundo lugar? sí en vez del segundo en vez del segundo lo que depende es en sí que produce los pacientes diabéticos se suelen morir de lo que son los accidentes cerebroculares y sobre todo los que son infartos la primera causa de fallecimiento de pacientes diabéticos son infartos y según son los accidentes cerebroculares ¿sí? pero estamos en ese ranking queremos bajarlo y la única forma de bajarlo es así como tu programa también otros programas que también suelen dar mucho hincapié en la patología no solamente la diabetes sino también la hipertensión es muy bueno que se encalla gente que se preocupe por transmitir para que el paciente tenga toda la información para evitar el tipo de patologías y muchos y muchos que están escuchando tratarlo mañana en algún momento puedan ir a preguntar ¿es una respuesta pasando esto? yo siempre digo que nosotros estamos los caps todos los días el lunes martes juega y viernes el lunes y viernes en el cap número 11 estamos a la consulta tienen que intentarnos lo único porque hay mucha demanda lamentablemente mucha gente también quedó sin cobertura médica entonces se vuelca todo el sistema de salud y tratamos de que ellos bien contenidos pero tienen que entender que a veces los pacientes necesitan medicaciones caras y bueno hay que ser que se les puede dar a veces no